Recordemos un poco qué es el desarrollo organizacional. Para ello vamos a empezar desde una revisión conceptual. El desarrollo organizacional involucra algunos elementos y diferentes aspectos teóricos que vienen ilustrando. Veamos por qué es importante el desarrollo organizacional. Pues si nosotros observamos todos los procesos que vienen dentro de una organización, siempre van a estar involucrando en ellos a las personas y como tal se debe propender justamente a que haya un involucramiento de los mismos en dicho proceso y obviamente para el desarrollo de esta organización. Dentro del concepto nosotros englobamos dos partes. En primer lugar el desarrollo en donde se involucran todos los procesos y por ende mejoras que van a estar relacionados a los mismos para el progreso y mejoramiento de los mismos y que sean de beneficio para la sociedad en general y para la organización como tal. Y la organización como tal que cuenta justamente con personas que están interesadas en hacer este desarrollo que obviamente están integradas dentro de la misma de una manera voluntaria. Ningún trabajador se sabe que está por exigencia, sino más bien él ha decidido permanecer en una empresa justamente porque comparte fines y principios iguales a los de la organización y por ende se puede hablar de este elemento que va a dar los lineamientos principales para que exista un desarrollo organizacional. Ahora, el desarrollo organizacional es un proceso planeado que abarca la totalidad de la organización buscando la eficiencia y la transformación cultural. Dentro de esto vamos nosotros a englobar diferentes aspectos que en realidad están unidos a este tema. Partamos nosotros desde que es un proceso planeado. ¿Qué significa esto? Que el desarrollo organizacional nos ayuda a planificar cambios que van a suceder dentro de los procesos que pueden involucrar a la totalidad de la organización. Obviamente hay procesos que en una organización grande pueden ser solamente para un departamento específico. Buscando siempre la eficacia, es decir, que cumplamos lo que nosotros habíamos planificado decir y que se transforme culturalmente. Se sabe que un proceso dentro de una organización y especialmente un cambio que se está introduciendo en la misma debe estar acompañado de una transformación cultural. Caso contrario, se generan rechazos y al tener rechazos puede incluso haber un boicot en los procesos que se están cambiando y por ende no funcionar dicho cambio. El desarrollo organizacional considera algunos principios básicos que están dentro de una organización y que deben ser los lineamientos base para que sucedan los mismos. En primer lugar, el hombre esencialmente es bueno. Es decir, cada persona que desea trabajar dentro de una organización está tratando de poner todo su potencial para que la organización se vea beneficiada y en este aspecto que sea productivo para la empresa u organización y también para la sociedad como tal. Las personas pueden cambiar y desarrollarse. Nosotros partimos del criterio de que las personas van a cambiar habitualmente. Se sabe que el proceso natural de una persona es justamente cambiar y adaptarse a nuevas realidades y por ende desarrollarse, enfocando hacia un nuevo estilo de vida que puede ser la empresa quien lo guíe o la sociedad como tal. Se hace hincapié también en la colaboración. Se entenderá que las personas dentro del desarrollo organizacional como entes que están transformando a una organización serán colaboradoras, es decir, entre ellos buscarán una asociación que les permita colaborar y que les permita llevar a cabo las diferentes actividades siempre y cuando compartan ciertos elementos. Por sí sola una empresa no puede, una persona en una empresa no puede realizar todos los cambios y no puede llevar a cabo toda la organización, sino más bien requiere de la colaboración de diferentes personas. Se emplea la posición para los fines de la organización. ¿Qué significa esto? Que el nivel jerárquico, antes que ser un modelo que permanezca como alineamiento principal en una empresa, más bien nos permite a nosotros ser el medio de transmitir información hacia arriba o hacia abajo para que pueda mantenerse una organización, un orden específico dentro de la misma. Más no se va a hacer referencia al nivel jerárquico como una fuente que nos va a proveer liderazgo. Al contrario, vamos a revisar conceptos diferentes. Dentro de una organización, nosotros nos encontramos diversos factores de cambio. ¿Qué significa esto? Los factores de cambio son aquellas fuerzas, sean internas o externas, que a nosotros nos van a hacer cambiar dentro de la organización. Estas fuerzas son las que impulsan y movilizan el cambio como tal. Normalmente, cuando nosotros nos encontramos una fuerza que está interactuando con la realidad de una empresa, vamos a ver que se genera un determinado problema. Estos factores que nosotros los podemos identificar pueden ser factores internos o factores externos. Factores externos son aquellos que provienen del entorno donde se desarrolla la empresa como tal. Y al desarrollarse esta empresa, obviamente, dentro de una sociedad va a encontrarse diversos factores. De ellos, reconocemos los factores educacionales, cuando nosotros nos vemos situados con problemas relacionados a nivel de formación o nuevas tecnologías que requieren un nuevo modelo de educación. Factores sociales que pueden estar relacionados a cambios de estructuras dentro de la sociedad en forma general. Factores culturales que se ven evidenciados en nuestro país de gran diversidad, que toda la cultura puede cambiar de una ciudad a otra. Incluso puede estar involucrado aquí en los factores culturales la parte religiosa de ciertos movimientos como tal. Factores económicos, cuando nosotros tenemos imposición principalmente de nuevos modelos económicos o transformaciones que nos permiten a nosotros evidenciar. Aquí es mucho análisis la situación de nuestro país y diversos aspectos que afectan a la economía que nosotros mantenemos dependencia del dólar, es decir, de la moneda externa. Y se puede ver afectado aquí. Los factores políticos como tal a los modelos que nos están rigiendo, todas las políticas y leyes que están aparadas en el Estado. Dentro de la parte política nosotros también podemos analizar la parte legal, que en nuestro país puede sufrir algunos cambios al igual que en otros lugares, haciéndolo más débil o más fuerte en ciertos aspectos que afectan a la empresa. Como por ejemplo puede ser la parte de impuestos, tributos, puede ser la parte de regulaciones para sectores o ciertas normas que nos vienen a controlar el mercado y por ende tenemos que nosotros analizar. Y la parte tecnológica, que obviamente con la evolución constante de la tecnología van a ir cambiando constantemente dichos factores y dichas incidencias en la empresa. Es decir, con el acceso a nueva tecnología, nosotros nos vemos involucrados en procesos que deberán ser considerados dentro de tal. Por ejemplo, el acceso a redes sociales, el internet en teléfonos móviles, afectan directamente a la organización, asimismo la aparición de nuevos softwares que nos pueden ayudar o afectar. Todos estos factores provienen desde el exterior de la empresa y como tal van a reflejarse dentro de la organización. Pero asimismo la organización puede ser la que desee realizar los cambios e impulsar dichos cambios. A esos factores se los conoce como fuerzas internas. Estas fuerzas internas las genera la empresa mismo para generar un movimiento dentro de la organización. Y al haber un movimiento dentro de la organización, obviamente se ven afectadas y generados nuevos cambios que pueden ser y siempre están controlados hacia ser factores en favor de la organización. Entre ellos tenemos los cambios de funciones. Es decir, a un determinado puesto de trabajo se le entregan nuevas funciones o se le disminuyen funciones. Normalmente se tienden a fusionar dos puestos para que realicen una misma actividad. Otro cambio que se ve interesante son los objetivos. Los objetivos a niveles departamentales, incluso objetivos a niveles estratégicos de la organización que hacen que la misma tenga que enfrentar nuevos retos que por sí sola ha decidido realizarlos. El cambio de políticas, es decir, el manejo de los diferentes recursos que posee la organización y que por ende van a ser los que permitan generar nuevas situaciones y que al mismo tiempo nosotros nos veamos involucrados en cambios en el tiempo. Y por ende la tecnología, cuando nosotros hablamos de tecnología como un factor interno nos referiremos a la parte de adquisición de nuevas formas de trabajar, sean en procesos, nueva maquinaria o nuevos softwares que permitan agilitar el trabajo actual. Y obviamente es un factor que está siendo como fuerza interna, pues nosotros decidimos adquirir estas nuevas formas de trabajar y por ende el trabajador y el personal va a tener que enfocarse en dichas actividades. Dentro de los factores que tiene la organización para trabajar, nosotros reconocemos que el individuo es aquel que se está interrelacionando directamente con la organización, con el entorno en el cual se desenvuelve y también con sus grupos con los cuales se está relacionando habitualmente. Dentro de esta interrelación de los diferentes elementos que tiene el ser humano, nosotros podemos visualizar que en todo momento el individuo es el que está actuando dentro de ellos. Asimismo, el individuo puede reflejar diversos tipos de comportamientos como un grupo dentro de un entorno como la sociedad y la organización. Lo que nosotros buscaremos es que dentro de este elemento el individuo sea quien pueda trabajar de diferentes maneras, pero siempre manteniendo una convicción clara hacia la organización. Los grupos pueden ser los que nos permitan a nosotros llevar a cabo diferentes procesos y de manera más adecuada. Asimismo, cuando nosotros analizamos desde un enfoque sistémico, la organización como tal es un conjunto abierto que se relaciona tanto con el entorno o la sociedad y que posee sus procesos internos. Es así que en una organización nosotros podemos encontrar diversas áreas que se van interrelacionando. Como parte central, nosotros tenemos al gobierno que se encarga de proponer toda la normativa para el funcionamiento de la misma. Este gobierno está por lo general administrado o direccionado desde los propietarios de la empresa y a su alrededor se forman diferentes actividades que están relacionadas con el quehacer de la empresa. Por ejemplo, la parte comercial, lo que es las operaciones como tal, el capital humano, la parte financiera y económica de la empresa, investigación y desarrollo de productos. Y todos estos elementos se están relacionando con el entorno en el cual el individuo se relaciona. Es decir, en la parte, por ejemplo, comercial, nosotros vamos a encontrar que un individuo que actúa como vendedor de la empresa se está relacionando con su entorno, que es la sociedad, y al mismo tiempo representando a la organización. Es decir, un sistema abierto donde se van interrelacionando y cada uno de los procesos toma otro elemento de un proceso adjunto para buscar beneficios para la organización y también para fines de la sociedad. Cuando nosotros vemos un sistema y nos vamos encontrando justamente que tenemos esta interrelación, normalmente vamos a encontrarnos que la organización tiende a encontrar un problema o encontrarse diversas situaciones que le conllevan a tomar decisiones. Estas decisiones lo que se buscan es que se generen cambios en la actitud del personal que sean en favor de la organización. Para ello, nosotros lo conocemos como cambio planeado. Y el cambio planeado lo que nos va a buscar básicamente es resolver los problemas actuales, es decir, adaptarnos a nuevas situaciones para que la organización siga funcionando de manera adecuada. Para aprender de la experiencia de otras organizaciones similares, es decir, realizar un benchmarking que nos permita a nosotros copiar modelos que han funcionado en otras empresas y que sean adaptables a nuestra realidad, de tal manera que el problema que otros han vivido y que nosotros estamos viviendo sea más fácil de solucionarlo. Y para impulsar futuros cambios, principalmente buscando la diferenciación de nuestra organización con organizaciones similares que pueden existir y por ende competidores en el mercado. El cambio planeado buscará como tal el desarrollar las habilidades y destrezas que permitan cualquiera de estos escenarios a partir de un problema existente. El cambio planeado es mucho más fácil realizarlo a través de un modelo. Estos modelos lo que hacen es darnos los lineamientos o pasos que puede tener cada uno de ellos y ver la mejor manera que la empresa se adapte a nuevas situaciones o busque la mejora como tal, siendo obviamente eficiente dentro de los mismos. En nuestro texto guía nosotros hemos analizado básicamente seis modelos, existen y se mencionan otros modelos adicionales, pero son los principales. De ellos Kurt Lewin nos habla que el mejor momento para nosotros trabajar es a partir de un descongelamiento, que lo llama así, es decir, el analizar el contexto o situación actual que existe, generar un movimiento, es decir, producir una transformación y que esta transformación sea cimentada dentro de la organización a lo que se llama recongelamiento. Ralph Killman, por su lado, parte desde un diagnóstico, es decir, evaluando la situación actual que existe dentro de la organización, que luego está sustentado en una programación, es decir, un mejoramiento de los procesos, pero a un nivel de personas, los cuales van a llevar los procesos de mejor manera, para luego buscar evidencia de estos cambios y que estén cimentados y posteriormente a una evaluación de los mismos. Kurt Lewin, por su parte, estará buscando cambios de primer orden, que es la adaptación, y cambios de segundo orden, que es la revolución. Asimismo, hay un modelo de planeación, donde nosotros buscamos básicamente desde la exploración de los datos y un diagnóstico adecuado que se generen entradas para que nosotros podamos generar una planeación adecuada. Esta planeación, que está de la mano del diagnóstico, generará acciones, es decir, planes de desarrollo que permitan modificar la situación original y, por ende, luego evaluar y, con ello, terminar el proceso. El modelo de investigación y acción es un modelo cíclico, donde constantemente está evaluando la percepción de las personas y consultando cómo ello se está realizando. Para ello, normalmente se lo realiza a través de la recopilación de información y la retroalimentación. De esta retroalimentación y diagnóstico de problema que nosotros podemos identificar aquí, se genera un diagnóstico, con lo cual se genera una planeación de actividades que se van a realizar, poner en marcha dichas actividades y luego evaluar. Una vez evaluado, volvemos a retroalimentar y así sucesivamente se genera un cambio cíclico. Fariamelo, por su lado, considera que la fase inicial estará compuesta por un diagnóstico de la organización y, al mismo tiempo, luego se generan contratos. Los contratos, que los llama así Fariamelo, son acuerdos que nosotros podemos ir identificando y que serán los que van a hacer las planificaciones posteriores para intervenir y mejorar los procesos. Durante todo el proceso, debe estar acompañado justamente del promotor del cambio y quien se encargará al mismo tiempo de evaluar y dar término de cada uno de los cambios. Si nosotros podemos identificar hasta este momento, nos damos cuenta que básicamente todos los modelos tienen algunos elementos en común, cuáles son esos elementos, que hay una fase de diagnóstico donde identificamos claramente cuál es el problema que nosotros tenemos actualmente, una fase de planeación que nos ayuda a identificar cuáles son nuestros objetivos de realizar un cambio, la ejecución como tal y se hace mucho hincapié en la evaluación a través de evidencia que permita sustentar que el modelo está realizándose adecuadamente. Si nosotros vemos la primera parte como tal, la recopilación de información es clave para que nosotros podamos identificar claramente cuál es el problema y sustentar con hechos. La recopilación de información no es más que la búsqueda de todas las evidencias que nos permitan sustentar que existe una realidad actual dentro de la organización y para ello se deben identificar ciertos pasos que nos permiten a nosotros recuperar información de manera adecuada y esta información que sea la base para que nosotros podamos transformar una organización. La recopilación de información parte de la planificación o planeación, es decir, para saber qué datos yo voy a recopilar, luego viene la recopilación como tal de la información, el análisis de dicha información, la retroalimentación y un posterior seguimiento cuando ya nosotros volvemos a capturar datos. Analicemos cada uno de ellos. La planificación, por su lado, busca determinar exactamente cuál es el problema que nosotros queremos investigar. El problema será todos los malestares que están aconteciendo alrededor de la organización o dentro de la misma y que será nuestro factor de estudio. Para determinar este problema nosotros debemos identificar la población de estudio, es decir, saber exactamente a qué personas nosotros estamos investigando y qué serán los promotores como tal de este análisis. La población como tal serán los trabajadores de un área, será toda la organización, tal vez sean clientes, proveedores o algún grupo de interés como son las personas o trabajadores o como son tal vez personas de la sociedad donde la empresa se sitúa. Una vez que hemos identificado y dado una definición a la población de estudio, nosotros partimos a identificar el tamaño adecuado que corresponderá al estudio. ¿Por qué es importante el tamaño? Porque a un determinado tamaño nos permitirá a nosotros identificar si es que podemos trabajar directamente con todos los involucrados o debemos seleccionar una muestra que sea representativa y obviamente las características que van a estar relacionados con estas personas. Con el tamaño adecuado que nosotros tengamos para el estudio, lo que nosotros queremos identificar es la profundidad de la información, es decir, hasta qué nivel nosotros queremos identificar cada uno de los acontecimientos. Nosotros podemos basarnos inicialmente solamente en seleccionar información de manera de comportamiento o también nosotros podemos ver desde percepción o tener evidencia a través de datos. Para ello nosotros seleccionamos un instrumento adecuado y obviamente diseñamos todos los ítems o todo lo que debe contener dicho instrumento. Cada uno de los grupos a los cuales nos vamos a identificar va a tener una manera adecuada para llegar. Los instrumentos pueden ser aplicados de uno a la vez o pueden aplicarse varios para analizar un problema determinado. Cada uno de los instrumentos que nosotros tenemos está basado en una técnica adecuada. Nosotros reconocemos en este momento o vamos a trabajar con siete posibles técnicas que nosotros tenemos y cada una de ellas tiene obviamente su respectivo instrumento. El primero que nosotros vamos a identificar es la encuesta. La encuesta como tal es una técnica donde nosotros identificamos de manera escrita, telefónica, por correo. A las diferentes personas les preguntamos qué es lo que desean o cuál es su opinión de diferentes temáticas. Para ello nosotros necesitamos un cuestionario. Y en el cuestionario se detallarán a manera de preguntas cuáles son los cuestionamientos y cuáles son las inquietudes que nosotros tenemos para este grupo de personas que queremos conocer. Como ventajas presenta que es económico, pues a un gran volumen de personas se puede aplicar este instrumento y apoyados con herramientas tecnológicas podemos nosotros de una manera rápida y económica presentar dicha información. Es de fácil análisis, pues las preguntas por lo general ya vienen de una manera cerrada donde ya se evidencia fácilmente el criterio que nosotros queremos conocer de las personas y se la puede aplicar a gran cantidad. Uno puede aplicar la misma encuesta a 50 personas como la puede aplicar a mil personas que el instrumento no cambia, lo único que cambia es la divulgación del mismo. La desventaja por su parte es que se convierte en impersonal. Cuando nosotros no diseñamos adecuadamente el instrumento, el encuestado no va a saber exactamente qué responder a cada una de las inquietudes que hemos planeado para el desarrollo de la temática. Por ello es adecuado siempre tener o irla acompañando con diferentes criterios o dejar un espacio de opinión para que los encuestados puedan expresar, especialmente en temas delicados donde las personas requieran conocer detalles o quieran expresar aparte de su percepción un criterio personal o mayor conocimiento del mismo. La segunda técnica es la entrevista. La entrevista es un diálogo que se mantiene formal entre las partes, un encuestador o un entrevistador y el entrevistado. Para ello es recomendable tener un cuestionario, que en realidad es una guía de preguntas que se van a ir realizando a lo largo del diálogo o de manera fluida en la conversación que se mantiene. Este cuestionario por lo general tiene preguntas abiertas a diferencia de la encuesta que tiene casi todas cerradas y lo que se busca es una relación personal entre las partes. La ventaja es que al tener una relación personal se consigue una profundidad adecuada del tema que se está investigando, pero al mismo tiempo hacer una conversación y un diálogo es más demorado que una encuesta. Una entrevista puede llegar a los 20, 30 minutos, mientras que una encuesta solamente puede tomar 5 minutos. Y obviamente una encuesta puedo aplicar varias a la vez, mientras que una entrevista se lo realiza uno a uno. Y por ende, al ser tan demorado, no se la puede realizar a gran volumen, sino solamente a ciertas personas, porque se convierte en costoso realizarlo. Y por ende, las poblaciones pequeñas se las considerará a menos de 20 o 30 personas para aplicarlas directamente. Nosotros tenemos como siguiente técnica la observación. La observación se basa en la ficha de observación, es decir, una lista de cotejo o una lista de elementos donde nosotros queremos evidenciar las diferentes observaciones que vamos a realizar. La ventaja de este instrumento es que no se involucra el que está observando con los observados. Es decir, los procesos los pueden realizar de manera autónoma y uno simplemente verificar si se están cumpliendo actividades o no se están cumpliendo. Es de bajo costo, pues una persona puede observar a muchas personas en su actividad que la esté realizando y es una fuente directa para ver. La ventaja de este instrumento o de la ficha de observación es que al no haber involucramiento las respuestas se consideran más puras, es decir, que no hay una preparación previa para simplemente el momento que se están observando cumplir las actividades o procesos, más bien se la toma de una manera improvista. ¿Cuál es el problema que se presenta? Es que es manipulable. Al ser un observador quien dice si se hace o no dicha actividad, puede entrar una parte ética donde la persona en realidad puede manipular dichas observaciones a beneficio o perjuicio de cierto grupo o de la empresa. La información documental es una técnica que nos permite a nosotros identificar la información histórica y cronológica de la empresa. Para ello se trabaja principalmente con fichas o formularios que van a proveer los datos que nosotros tenemos. Esta técnica se utiliza bastante en la parte estadística descriptiva y parte de inferencial, es decir, buscando conocer y revelar lo que ha sucedido anteriormente en la empresa para generar modelos que nos permitan proveer posibles situaciones o escenarios futuros. La ventaja de esta técnica es que se trabaja todo a través de cifras y datos que son los históricos que nosotros tenemos. Uno de los históricos más utilizados es el histórico de ventas y también el de producción que nos indican cuáles han sido los comportamientos anteriores y nos permitirán identificar comportamientos futuros. El grupo focal utiliza a un grupo a través de una entrevista donde todos tratan de expresar su opinión como tal. Para ello se utiliza igual un cuestionario o una guía del grupo que permita al que está dirigiendo el grupo identificar los diferentes aspectos. La ventaja de esta técnica es que todos los criterios de este grupo se verán evidenciados como un solo criterio y al ser un solo criterio el grupo expresará de una manera clara lo que quiere transmitir, que serán las conclusiones grupales. Se puede realizar máximo a 20 personas, no se puede realizar a más de 20 personas porque se vuelve muy poco manejable. Y pueden ser por lo general grupos homogéneos o también se puede trabajar con grupos heterogéneos cuando se busca generar una discusión y participación de ambos elementos o ambos criterios. La entrevista informal se la realiza en un estado libre, sin estrés, es decir, donde la persona pueda expresar libremente el criterio. Esto se busca principalmente o se utiliza para conocer malestar o para identificar problemas de personas frente a otro grupo de personas o a su entorno. Por ejemplo, una secretaria que no está bien relacionada con las actividades que debe llevarse y existen problemas personales. Esta técnica lo que le permite es identificar cuáles son sus percepciones muy claramente en un ambiente fuera de la organización y se tratará de identificar de una manera neutral cuáles son las reacciones que va a tener dicha persona ante los diferentes entornos. Por último, una técnica más relacionada hacia el área de la psicología que es el colegio, que a través de diferentes actividades como son pintura, gráficos, se puede identificar cuál es el comportamiento de las personas y cuáles son sus percepciones hacia el lado informal. Al no estar diseñado con un instrumento claro de lo que es, lo que se desea ver, nosotros debemos acudir al análisis a través de psicología o simplemente tratar de identificar cuáles son las percepciones sin tener un respaldo claro. Servirá como complemento a las técnicas anteriores. Todos estos instrumentos nos prevén encontrar información que la misma se la puede nosotros identificar con el procesamiento diferentes elementos. Si nosotros partimos de una muestra que tomamos o la población general de estudio, una de las técnicas más utilizadas para el análisis es la estadística descriptiva a través de sus tres principales instrumentos, tablas gráficos y síntesis. Las tablas son justamente tablas de resumen como la tenemos ahí de las películas que nos permiten evidenciar cuál es cada una de las películas seleccionadas y cuántos han votado a favor. Los gráficos nos permiten resumir de manera visual cuáles son las participaciones de cada uno de ellos y la síntesis a través de medidas como por ejemplo el cálculo del promedio o el cálculo de la moda, es decir, el valor que más se repite, nos permitirán identificar los aspectos principales que tiene un grupo. Estas técnicas están muy relacionadas con la estadística, las podemos encontrar fácilmente desde un programa como Excel hasta programas más especializados cuando queremos profundidad en la información. El análisis a nosotros nos permitirá identificar justamente cuál es el comportamiento y para ello nosotros utilizamos la retroalimentación. En la retroalimentación nosotros partimos desde la interpretación de los resultados obtenidos de los datos y de los instrumentos utilizados y para ello es recomendable utilizar informes. Estos informes nos van a dar todo el análisis de interpretación de lo que encontramos en la situación, es decir, nosotros podemos identificar claramente el problema de estudio, generar un diagnóstico y a través de ello se generarán posibles soluciones o caminos que permitan mejorar la situación actual. La retroalimentación es importante que se la divulgue a todos los interesados, es decir, una persona que está interesada en los resultados, sea un trabajador o sea un nivel gerencial, si no conoce los resultados puede crearse falsas expectativas en bien o en mal de lo que realmente está sucediendo en la organización. Por eso es importante estar siempre de la mano de los resultados para que nosotros podamos trabajar. Cuando nosotros analizamos cualquier evento como tal, debemos darle seguimiento para medir la evolución de los mismos y el seguimiento no es más que generar una manera o un indicador, una manera de cálculo que permita medir los resultados esperados. Si un objetivo no es medible, nosotros no podemos saber si es que en realidad ha surtido efecto o no ha surtido efecto las medidas que nosotros aplicamos. Y los efectos pueden ser medidos de manera cualitativa o cuantitativa. Cualitativa cuando nosotros buscamos identificar aspectos relacionados más hacia las características de la persona, cambios en la cultura, aspectos no medibles. Mientras cuantitativo se refiere básicamente a la medición de resultados. Una de las medidas principales de la empresa en el factor económico, es decir, dólares, unidades producidas u otra medida que nos permita saber el impacto en realidad de los cambios que nosotros hemos planificado y sus efectos dentro de la organización. Cuando nosotros ya conocemos cuáles son las características, cuál es el problema, generamos un cambio como tal dentro de la organización, es necesario apoyar dichos procesos de cambio con intervenciones. Y existen tres intervenciones básicas. La primera es la de los procesos humanos. Es decir, si nosotros recordamos como parte inicial que el desarrollo organizacional nos decía que la persona o el talento humano es el centro de todas las actividades de una organización, porque está manejando todos los procesos, es importante que nosotros identifiquemos dichos procesos humanos donde la persona es el centro para que pueda ella comunicarse de manera adecuada con otros procesos o dentro del mismo proceso, que se generen soluciones a problemas que sean adecuadas para la organización y que las personas puedan llevarlos a cabo de una manera adecuada. Que exista una dinámica de grupo, es decir, que las personas puedan colaborar y desarrollar actividades dejando y desprendiéndose de problemas personales para el buen funcionamiento de la organización. Para ello siempre el grupo de personas va a buscar autoridad y la autoridad no la busca únicamente a través de la generación de un nivel jerárquico, sino más bien busca un líder que lleve a cabo dichos procesos. El líder puede ser transversal, es decir, afecta diversos procesos porque es quien influye directamente en las personas, por lo tanto hay que identificar y educar a los líderes para que estén acompañando a los procesos de transformación dentro de una organización. Si nosotros no llegamos a los líderes, que son los promotores de cambio en el personal, nosotros vamos a tener complicaciones en los procesos. Es recomendable cuando nosotros hacemos procesos humanos de transformación o de intervención que se realice a través de una consultoría externa, porque los procesos como tal al ser formales e informales, formales son aquellos procesos en los cuales la organización tiene delimitadas las actividades como por ejemplo el proceso de ventas, e informales son los procesos que generan las personas para sus actividades saliéndose de un proceso formal, por ejemplo, su proceso para irse en la hora de almuerzo, donde se relaciona con otras personas y no sigue un lineamiento estandarizado. La persona externa que realiza la consultoría va a generar justamente una imagen neutral que permita a los diferentes elementos relacionarse de una manera adecuada y que exista una clara intervención de todas las actividades que se van a realizar. Siendo así, esta persona externa tendrá la función de liderar todos los procesos de cambio y entregar a los líderes e involucrados las actividades que debe realizar para mantener justamente una relación adecuada entre los problemas existentes y la solución de los mismos a través de una comunicación adecuada. Dentro de los procesos o de las intervenciones en procesos humanos nosotros debemos identificar la generación de equipos. Actualmente los equipos han superado el nivel jerárquico que existe en una organización y más bien los equipos se han formado justamente en redes de trabajo que nosotros los llamaremos grupos T. Estos grupos T buscan aprovechar justamente las fortalezas y virtudes de cada uno de los miembros dejando atrás al equipo que solamente se forma sin aprovechar virtudes sino más bien se lo hace de una manera buscando empatía entre los elementos. Estos grupos permiten justamente resolver problemas de una manera o en manera de una red. es decir, cada una de las personas pone su conocimiento y su valor y colabora de esta manera con ellos. Buscará al mismo tiempo asesoramiento y colaboración en las cosas que no puede realizar haciendo que los grupos se conviertan en virtuosos es decir, que se generen grandes soluciones. La ventaja de estos grupos o formación de redes está relacionada justamente al trabajo como las personas actualmente se están interrelacionando en la sociedad. Un modelo de red actualmente nosotros lo vemos desde las redes sociales como Facebook, Twitter hasta las redes de conversación dentro de una empresa. La consultoría de procesos lo que va a permitir es identificar cuáles son los procesos reales y cuáles son los lineamientos que se van identificando a lo largo del tiempo. Mientras nosotros conozcamos adecuadamente los procesos que nosotros tenemos podremos saber cuáles son procesos formales e informales que afectan directamente a la realidad de la empresa y obviamente a la optimización de sus recursos. Cuando nosotros tenemos procesos que no están siendo realizados adecuadamente estamos desperdiciando recursos y para ello una persona externa será la más adecuada que nos permita a nosotros darnos un criterio sin que exista un sesgo hacia ninguna de las partes involucradas ni un sesgo para tratar o intereses que tenga de por medio para que se realicen dichas actividades. En todo proceso siempre va a haber la retroalimentación. Para ello nosotros debemos partir desde reuniones de confrontación donde nosotros analizamos cuál ha sido nuestro proceso productivo conociendo desde nuestros inputs o entradas que nosotros tenemos de factores externos como son recursos humanos, materias primas o materiales la transformación que realizamos dentro de la empresa a través de herramientas y técnicas que nos permitan mejorar obviamente o generar un valor agregado a las materias que han ingresado y con ello nosotros generar salidas o los outputs que serán justamente hacia un nuevo proceso o ya serán externos con productos terminados. Al cumplir este ciclo o estas tres partes desde una entrada, nuestra intervención en los procesos y generar una salida nosotros vamos a encontrar un nivel de eficiencia que estamos siendo es decir, si existen desperdicios o no existen desperdicios de los recursos si somos o producimos de una manera adecuada y si somos rápidos en hacerlos todo ello genera diversos tipos de indicadores que a la vez deben ser retransmitidos desde nuestras salidas hasta nuestro ingreso y con ello nosotros vamos a generar que el momento que ingresan también los criterios de retroalimentación podemos nosotros generar nuevos escenarios para que sean en favor de la empresa y también que podamos optimizar los recursos de la misma Por su parte, Likert plantea un enfoque que lo hace diferente donde él genera que todas las personas deben tener en sí un propósito para que ellos puedan realizar las diferentes actividades que exista una composición o un compromiso de ejecución como tal y que los instrumentos estén amparando o respaldando dichas actividades para el bien común de una organización para ello identifica que existen diferentes elementos como son elementos de entrada, elementos de transformación y los elementos de salida que serán los resultados que nosotros vamos a tener como tal Por su parte, cuando nosotros analizamos la comunicación nosotros encontramos diversos aspectos que se deben cuidar como tal La comunicación va a existir desde un área abierta donde todos vamos a compartir diversos elementos para el bien de la organización Tenemos un área oculta que es la que nosotros mismos la conocemos y la guardamos de los demás Un área desconocida donde nosotros ignoramos y los demás también desconocen y una área ciega donde los demás conocen pero yo no puedo ver La comunicación debe tratar de sutil y debe afectar a cada una de estas áreas de tal manera que la organización se vea beneficiada de círculos virtuosos de comunicación es decir, donde la información que se desea transmitir debe estar y debe ser asegurada en el proceso para que llegue a sus receptores La comunicación dentro de la parte de intervención del recurso humano es importante porque la comunicación será la fuente de transmisión desde ideas, también se transmiten órdenes, se transmiten necesidades que van a tener tanto la organización como las personas y deben ser cubiertas adecuadamente Asimismo, nosotros debemos recordar que existe una autoridad y liderazgo La autoridad ejercida o influenciada a través de un nivel jerárquico que puede ser el organigrama como tal mientras que el liderazgo buscará influenciar en los demás sin necesidad de tener un organigrama de por medio Nosotros debemos manejar estos dos pilares constantemente buscando un equilibrio porque no pueden haber líderes únicamente en la empresa también requiere autoridad y asimismo, demasiada autoridad tiende a limitar la aparición de ideas que a través de los líderes se pueden convertir en grandes proyectos Entonces, dentro de la empresa nosotros debemos buscar justamente un equilibrio entre estos dos elementos La segunda intervención importante que nosotros tenemos son en los modelos tecnoestructurales, es decir, buscando cambios tecnológicos o técnicas en las estructuras de la organización como tal Estos cambios se verán influenciadas por nuevas tecnologías y técnicas de trabajo como tal Por lo general vienen acompañados de procesos informáticos actualmente que permiten hacer estas transformaciones dentro del mundo donde nosotros nos desarrollamos Con ello nosotros buscaremos diferentes formas de transformar las estructuras Lo primero es la diferenciación e integración La diferenciación buscará justamente el que nosotros generemos productos o servicios dentro y fuera de la organización que nos hagan diferentes a empresas competidoras en el mercado y así mismo integrando diferentes elementos que pueden estar sueltos a través de un único producto que surta necesidades de la sociedad y por ende que nosotros aseguramos un lugar dentro de la sociedad y del mundo empresarial El diseño estructural son cambios en los organigramas que nosotros debemos realizar para adaptarnos a nuevos procesos Antes una organización tradicional tenía un organigrama vertical donde todas las órdenes bajaban desde un nivel gerencial hasta llegar al obrero pasando por diferentes estamentos como son subgerencias, jefaturas, supervisores Mientras que un cambio estructural puede ser los cambios a un organigrama horizontal donde ya cada una de las personas se han disminuido los niveles jerárquicos y por ende es más fácil transmitir ideas o los diseños actuales a través de redes Las redes como tal, el trabajo en redes ya se ha visto involucrado en empresas de mucho éxito Uno de los casos es Facebook que utiliza el modelo de redes para el desarrollo de productos u otras organizaciones a nivel informático como son la aparición de sistemas operativos o el desarrollo de nuevos softwares donde se han dejado libres para que las personas trabajen de manera voluntaria y en una nueva red Estos son ejemplos de un cambio estructural Asimismo puede generarse organizaciones colaterales Cuando ya el mercado, por ejemplo, se satura en un país determinado yo puedo generar una organización de estructura muy similar en otro mercado o en otro país cuidando las características que a mí me han dado éxito en el país actual y que van a generar éxito en otro país Las organizaciones colaterales también nosotros podemos identificar elementos que nos permitan desarrollar una hija prácticamente, llamémoslo así, de una empresa grande que permita tener las mismas visiones objetivos pero que sea creada para solucionar un problema puntual de la organización actual Estos cambios estructurales dentro de la organización nos permiten a nosotros generar nuevas expectativas Por último, nosotros tenemos las intervenciones estratégicas y del medio Las intervenciones estratégicas y del medio no se refieren a modificaciones por aparición de nuevas tecnologías o formas de realizar las actividades de la empresa sino más bien vienen a la generación de estrategias que nos permitan a nosotros subsistir en un entorno donde la empresa va a permitir desarrollar Lo primero es la modificación de la misión y la estrategia de la empresa Luego la estructura y procedimientos y la administración del recurso humano Cuando nosotros vemos nuestra primera parte o nosotros vamos buscando la administración del recurso humano nosotros tenemos que identificar que cada uno de los equipos está buscando una manera de ser recompensado o remunerada por el trabajo que realiza Para ello, las personas cuando tienen un buen sistema de recompensas pueden generar más o dar un valor extra para que se puedan generar procesos y por ende para que se pueda generar mayor valor agregado dentro de una organización Al mismo tiempo debe existir una planificación y desarrollo de carrera Las grandes organizaciones actualmente buscan que las personas que llegan a la organización tengan su plan de carrera es decir, instrumentos que les permita a ellos de una manera planificada ir creciendo tanto profesionalmente desde el lado educativo como también la asignación de nuevas responsabilidades en nuevos cargos Cuando uno hace una planificación de carrera va a encontrar que las personas están dispuestas a realizar una capacitación y por ende un mejor desarrollo de sus actividades En nuestro mundo contemporáneo, el estrés es uno de los factores que puede ocasionar enfermedades que perjudican a las personas y obviamente tiene costos relacionados al mismo para la organización como son mantenimiento de seguros adicionales u otras actividades Para ello, la administración del estrés lo que busca es tratar de liberar mediante diversas actividades fuera de oficina dichos estrés Hay casos que nosotros podemos mencionar por ejemplo en China, Japón que existen incluso para el manejo de estrés terapias de ejercicios también existen ciertas oficinas que tienen un área de descanso para que puedan dormir las personas tenemos el caso por ejemplo de Google donde ellos han puesto salas de juego para que puedan interactuar y manejar el estrés En nuestro entorno, normalmente el estrés está relacionado con actividades fuera de oficina que les permita distensionarse y aliviar dichas tensiones El manejo del estrés es importante porque cuando hay estrés incluso se perjudica al trabajador en el área personal porque puede ocasionarle problemas o relaciones intrafamiliares que perjudiquen su rendimiento y por ende perjudiquen el trabajo dentro de la organización Son aspectos que debemos cuidarlos Dentro del análisis de la cultura nosotros podemos identificar lo que es la misión y obviamente también la estrategia que van amparados de la mano La misión, pues la razón de ser de la empresa como tal nos va a indicar las características y perspectivas que tiene la empresa que va a estar muy de la mano de las estrategias a largo plazo que tenga o de un plan estratégico de la organización donde se deben evidenciar algunos elementos que permita a la persona que está ingresando a la empresa motivarse y orientar sobre su función y trabajo dentro de la misma y también permita fácilmente saber dónde está ubicado es decir, que sea concreta y real no puede ser una irreal donde solamente queda escrita en un papel sino más bien debe tener diferentes aspectos que lo haga sentir real como son el nombre de la empresa o mencione la actividad que se desea realizar el lugar de donde procede cuando nosotros buscamos que haya bastante regionalismo o identificación de su procedencia los productos que está fabricando al mercado cual se dirige y los compromisos que existen ya sea con elementos de la empresa o con la sociedad como tal cuando nosotros analizamos la funcionalidad y operatividad mencionaremos o buscaremos justamente que estas transformaciones busquen que la organización como tal se encuentre operativa en todos sus niveles es decir, que maximice todas las actividades que puede ser y de una manera coordinada entre los diferentes departamentos o áreas que existen si las funciones están mezcladas obviamente pueden afectar el desarrollo de la empresa como tal y puede afectar directamente los elementos que nosotros estamos afectando el objetivo de la funcionabilidad y operatividad cuando nosotros buscamos intervenciones en este aspecto es que se conecten las actividades de un área a otra en muchas ocasiones se ve que los problemas que se generan dentro de una organización es por la desconexión de los diferentes departamentos y la falta de comprensión de la prioridad que tiene cada uno de los departamentos por ejemplo, es común encontrar problemas entre el área de ventas y financiero el área de ventas busca vender más sin importarle mucho las consecuencias económicas mientras que el área de finanzas busca recuperar sus dineros que tienen en el mercado y de una manera segura y se tienden a generar, por ejemplo, tensión entre las dos áreas o departamentos se buscará siempre que exista un flujo de información y actividades que sean optimizadas para que todos los recursos de la empresa sean o rindan al mayor valor posible dar las respuestas a las necesidades ambientales es decir, a los públicos que están relacionados directamente con la organización públicos, estamos hablando de los stakeholders que son los interesados en que la organización le vaya bien por ejemplo, estamos hablando de proveedores, clientes los mismos trabajadores, familiares de trabajadores el Estado a través de sus entes de recaudación de impuestos y demás públicos como tal entonces buscará como tal asegurar justamente que exista un buen ambiente para que se desarrolle la organización se definirá un horizonte de la empresa la funcionalidad y operatividad siempre va a estar relacionada con las cosas que desea como tal la organización y se mantendrá alerta de nuevos escenarios o de nuevas actividades que van a generarse y por ende, operativamente la empresa debe estar preparada para los nuevos retos que existan vamos a analizar la cultura corporativa que es uno de los últimos elementos que nosotros tenemos la cultura corporativa es importante pues dentro del desarrollo de los diferentes modelos de cambio organizacional y diferente literatura del desarrollo organizacional vemos que la cultura es uno de los entes que permite a la empresa generar diversas actividades y que las mismas sean adecuadas para el desarrollo si nosotros vemos la cultura será la que permite realizar los cambios a mediano y largo plazo pues si está situado dentro de la cultura de la organización la excelencia por ejemplo, la empresa va a generar aspectos de excelencia si existen malos hábitos dentro de una cultura estos se van a reflejar también en el mediano y largo plazo cuando yo modifico la cultura también me va a permitir a mí mejorar el rendimiento del personal pues se generarán nuevos estándares que las personas van a cumplir y permite una adaptación rápida y fácil de los nuevos trabajadores si dentro de mi cultura organizacional está el hábito de saludar a todas las personas el nuevo trabajador sabe que tiene que saludar si es que yo tengo el mal hábito de en la cultura llegar 5 minutos retrasado a la hora de trabajo el nuevo trabajador sabe que va a retrasarse 5 minutos entonces permite una adaptación rápida de los trabajadores la cultura puede transmitirse dentro de la organización y dentro de las generaciones de trabajadores que van ingresando a través de historias es decir, creando historias que permitan contar las actividades que se han desarrollado cómo se ha construido la empresa y la intervención de las personas en las mismas rituales que muchas veces se relacionan con diferentes actividades de índole social o político que tiene la organización por ejemplo, podemos aprovechar épocas especiales de la religión católica como la integración en navidad o fin de año que servirán para desarrollar actividades u otras fechas especiales también tiene símbolos como parte de estos símbolos desde el uniforme de trabajo y cómo los llevan las personas y obviamente el lenguaje con el cual se expresan dentro y fuera de la organización desde un saludo a la forma de saludarse y las expresiones con las cuales se manejan las diferentes personas estas esculturas se pueden transmitir y modificar en cada uno de los elementos por último, vamos a conversar sobre las recomendaciones para que ustedes puedan desarrollar sus actividades lo primero, lean la guía didáctica antes de poder resolver el trabajo a distancia recuerden que ustedes tienen una guía de trabajo a distancia y también tienen un texto guía donde se encuentran detallados los diversos elementos como tal léanlo antes de poder desarrollar su trabajo a distancia participen activamente en las actividades del EVA existen desarrollo de actividades como foros, chat, videoconferencias un wiki que permite la interacción entre las diversas personas si tienen dudas no duden en transmitirlas hacia tu tutor a cargo del EVA que le dará pronta respuesta a los mismos y esté atento a las recomendaciones que el docente coloque en la plataforma a través de los diversos espacios que se han colocado para ello por último, desarrolle el trabajo a distancia siguiendo los lineamientos establecidos en el mismo prepárese para el examen a través del material que se proporciona tanto el profesor en las aulas que van a existir y de esta manera puedan llegar a un feliz término del módulo esto ha sido todo en la conferencia muchas gracias a todos los estudiantes